Y, en teoría, estamos en directo. En teoría. Me como el micro. Tengo la gafa hecha mierda, madre mía. Eh, mira, ahí estoy. Me veo en Twitch. Ahora, 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 ahora. Sí, vamos allá. Me he visto comiéndome el micro. Perfecto, vamos a jugar a Dark Souls. Me cago en la leche. A ver. Cosas, cositas, cositas. Primero, me han contado que... Quita, bicho. ¿Qué pasa? Ah, vale, 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 vale. Tenía el arma a una mano. Uy. Bueno, pues nada. A ver, me han contado que hay un pozo por ahí. Hay un pozo, hay un pozo. Vale, o sea, no hay que pasar atravesando al dragón. Hay que pasar con un pozo. Entonces, para el pozo necesito ser humano, me han dicho. Porque es una señal de invasión. Esta hace que me invadan. Y esto puede invadir a otros. Y esto por si te invaden. Es que hay muchas cosas. Aquí es muchas cosas sobre el PvP. Pero no... No, no, porque no... No hago nada, ¿sabes? O sea, no uso el PvP para nada. Ni quiero usarlo porque me destrozaría en la boca. Vale, pues vamos a hacer los humanos. Y vamos a... ¿Dos? ¿Me ha dado dos? Ah, pues mira, Worth. No he usado la doble, ¿verdad? Bueno, me han dicho que hay que avivar esta hoguera porque es la más cercana al boss. Es la única que hay cerca del boss. Así que... Vamos a avivarla. No haces nada, en realidad. Haces así y... Se aviva sola. Y vámonos. Vale, pues es que hay un pozo que bajas por ahí. Entonces... Me ha dicho que en el pozo realmente necesito tener 10 de... ¿Qué haces? Muérete. Espérate que viene este. Que luego nos la lía. Te dañan sí o sí. Vale, que necesito llevar 10 de estos para el pozo. Ahí está la falange. Que... Que en el anterior... Se llama falange. En el anterior episodio la... Luché contra ellos, pero lo hice bastante mal. Pero sí, son muy fáciles de matar. Y dan mucha experiencia esos, eh. La gracia está en que... Experiencia. Muchas almas. La gracia está en que dan almas. Muchas. Eh... Tú, fuera. Vale, está por aquí el pozo, ¿verdad? Me ha dicho a la... A la izquierda. ¿Dónde está la falange a la izquierda? Qué pesado eres. ¡Muere! ¡Muere! Estos pesados. ¿No? Uy, eso parece una mano. Una gran alma. Nada por aquí. Hay dos cosas. Gran alma. Gran alma. Gran alma. ¿Por aquí? ¿Dónde está el pozo? Me ha dicho que había un pozo. Que te bajas por ahí en una escala... ¡Eh! 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 Esto es un jugador, ¿verdad? Ah, no. ¿Qué es eso? Madre mía. ¡Qué cabezota! ¿Qué eres? ¿Qué haces? ¡Cacho de loco! ¡Quita, quita, quita! ¡Quita, quita! Es un piromántico. ¡Quita! Ni me toques. No puedo matarlo. ¡Oh, me ha matado! ¡Tiene un látigo! ¡Oh! Este es parte del juego. ¿Me pueden volver a invadir? Si me vuelvo a poner... Humanidad. Si vuelvo a despertar como humano. Quiero verlo. Intuyo que... Entiendo que sí, ¿no? Que me vuelve a invadir. O si no, pues mira. Mundo de humanidad gastada. Quiero matar a ese tío. No, avivar no. Eh... Anular. Ahí está. Tengo que estar cerca de él. Porque parece un piromántico. Si lo llego... Si le llego a pegar... Pero es que me ha quemado. Pesados sois, tío. En serio. Teóricamente me... No lo sé. Nunca... No sé si te vuelven a invadir o si ya se acabó. Teoría te debería... ¡Eh! Mira, está Dukex. Espera. Voy a... Enseguida hablo con él. ¿Va a venir o qué? No, ¿verdad? Si te mata no lo consigues. ¡Oh! Pues qué rabia. Que te calles. No, no... No va a venir este hombre. Se ha llevado mis... Ah, vale, no. Aquí. Ah, pues no, no... No va a venir. Mmm... Pues mira. Lo hemos perdido. ¡Oh! Vale, sí. Aquí viene. Míralo. Jeremaya. Ven aquí. Pero cómo llego hasta ti. Es que estás tan lejos. Que viene. El loco. ¡Que te calles! ¡Ya está! Porque el poder restante del... Oh, humanidad. Uno de humanidad. ¡Madre mía! ¡30.000 almas! ¡Curre! ¡Curre! ¡Azote con muescas! ¡Uh! Vamos a hablar con Dukex y decirle... Te lo acabo de decir. Vale. Sí, que estamos en directo. Eh... Que no hay... ¿Dónde está el... No está aquí el pozo? ¿Me ha dicho aquí? A lo mejor me ha dicho aquí para que viniera aquí y me matara el tío este. Cabrón. ¡Ja, ja! ¿Dónde está el pozo? ¡Hay un pozo! Tiene que haber un pozo. ¡Quita! Mira, vamos a matar a la falange ahora que estamos otra vez. Pues regenera la falange, ¿sabes? Da 7.000 almas. En total... Aproximadamente entre todos dan 7.000 almas estos. Es muy fácil porque solo tienes que ir y hacer un par de ataques de área y mueren. ¿Sabes? Vienes por aquí... Ahí sin miedo, sin miedo y haces... Al de delante no le quitas nada. Espera, no quiero perder la humanidad. Es que al de delante directamente no le quitas nada. Pero si vienes por aquí y ya... Ahora que están deformados ya haces... Y los matas, ¿sabes? O sea, no... No tiene más. Llegan muchas almas, tío. Quitan bastante si te... Desconcentras. Pero para farmear está muy bien, ¿eh? Para farmear un par de nivelitos. En esta zona. Uy, perdón. Mientras no pierdas la concentración y aún así lo vas a recuperar todo. Uy, un WhatsApp. Ya está. Además te dan lanzas y cosas. Escudo grande de cuero. 47.000 almas. Esos son dos niveles. Maravilloso. Pues vamos a subirlos y vamos a buscar el pozo. Tiene que haber un pozo. Aquí me han dicho que hay un pozo y que por el pozo se baja, que es lo del... Que hay un dragón... Que el dragón este que te bloquea la entrada... Pues no puedes pasar por ahí. Tienes que pasar por debajo y tienes que entrar en un pozo. Tengo uno de humanidad. ¿Por aquí arriba? No, si un pozo es por abajo. No, por arriba. Melón. No. Uy, ahí veo un arquero. ¿Eh? ¿Esto? Esto es un pozo. Uy. Uy, fíjate tú. Hola. Hola. Uy, no me fío nada. Eso es algo. Ahí hay algo. Ahí hay algo. Eso es un bicho. ¿Verdad? Míralo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Uy, va! ¡Es una rueda! ¡Un esqueleto rueda! ¡Esqueleto rueda! ¡Es un esqueleto rueda! ¡Madre mía! ¡Cuánto quitan! ¡Qitan un montón, eh! ¡Madre mía! ¡Escudo rueda de hueso! ¡Toma ya! Si pues si ha habido uno, habrá más. Tranquilo. Si ha habido cinco, habrá más. Mira, hay uno. Son muy débiles, pero seguro que te meten un... Esto era falsísimo. Esto era falsísimo, tío. Fastía, eso era súper falso. Y esto también. Súper falsas esas paredes, de pronto. Mira, ahí viene una rueda. Que te quites. Ya está, esto era lo que era súper horrible. Llave anexo. ¡Uh! Me dijo mi amigo que este era súper horrible. Que los estos te mataban de un golpe. Que no sé qué, no sé cuánto. Esto es aquí. ¡Eh! Vale, hay una manivela. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Madre mía. El problema es que van todo rápido. Vale, ¿podré activar esto sin que me molesten? Ah, vale, sí. ¡Eh! Señora. Es la virgen del pompoide. ¿Qué abres? ¡Oh, esa puerta! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! Esa puerta es esa puerta. ¡Ah, vale! ¡Ah! ¡Ah! Vale, muy bien. Vale. Sí, vale. Pues ya está. Ahí está el boss. Ahí se ve niebla. Vale, vámonos de aquí. Que me dan miedo. ¡Uy, esos tíos! ¡Uy, mío! Si te enganchan, ¿cuánto quitan? Si te pasan por delante, no. Pero si te enganchan, te destrozan. Ahí hay otra. Ah, no. Está solo la... No has venido por aquí, ¿verdad? Sí. Me la llevo ahí, cargada. Vámonos. Vale, pues vamos a curarnos. Y vamos a por... Pues mira, era esto el pozo. No parecía. Ahí está la falange, que la vamos a dejar en paz. Porque 17.000 almas no van a ningún lado, ¿sabes? No... Si consiguiera... Se quita. Si tuviera más, pero es que 7.000 almas no van a ningún lado. ¡Que te estés quieto! Ahí está. No podría usar esta humanidad para algo, ¿no? Es que la humanidad no se usa para nada. Ya está avivada esta... Que soy humano y además tengo humanidad. Me va a matar el boss, seguro. La primera vez, seguro. Vamos a ver si podemos pasar de la falange. En plan de me dais todo el igual. Me tiran lanzas, hay que tener cuidado. Pero ahí está. Pues nada, todo recto. A por el boss. Ven aquí, boss. Ven aquí, boss. Oh, Dios mío. Dios mío. ¿Me vas a matar tú? Después de la falange, ¿tú crees que eres...? Madre mía, de verdad. ¿Estabais aquí esperándome? ¿En serio? Tío, he matado... No sé. Si supone que has llegado aquí, se supone que has matado a los tíos... De la... Ostras, sois un montón. Si has llegado aquí, se supone que has matado a los tíos de Anor Londo de los arcos con... Eh, mira, este sí que es fuerte. Al tío de los arcos con... Madre mía. Me la ha comido. Ah, bueno, vale, va. Como caballeros. Te voy a dejar beber esto si tú me dejas a mí. Este hombre me lo como, eh. Sus golpes. ¿Qué deja? Oh, titanita grande. Maravilloso. Que digo que si has llegado aquí, se supone que ya te has pasado a los dos arqueros de Anor Londo asquerosísimos que te pegaban con el... Con la lanza. O sea que si has llegado aquí ya se supone que... Que estos no son nada, tío. Vale. A ver al boss. Ataca. ¿Quién eres tú? Uno de nosotros tú no eres. Llegué abajo de la plancha si tu deseo de comer. Tú debes volver a cuando tú viste. Esta tierra es pacífica. Sua habitación es hermosa, pero tú no perteneces. Me pregunto a ti. ¿Verdad? Uy, tiene cola. A lo mejor le puedo quitar el... ¿Que hay una tabla? Sí, hombre. Estás tú que me tiro. Hay que matarte. Madre mía la que te va a caer, colega. Madre mía. No te lo vas a comer... No te lo vas a caer ni tú. Mira, verás. ¡Para! ¿Has aparecido? La nieve, ¿verdad? Hay que buscar en las huellas. ¡Eh! ¡Oh! Te veo, te veo. ¡Oh, maldita! ¡Esquita! ¡Oh, piris! Tira a la mestiza. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ven, ven, ven. Sí, 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 sí. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué haces? ¡Que te mueras! ¡Madre mía esto, mierdas! ¿Ya está? Madre mía, no eres nada. Te mato sin quitarte la cola. Alma piristila. Para hacer la guadaña, ¿no? ¡Oh! Loro esbloqueado. Derrota a piristila a la mestiza. Quita al ogro. Quiero ver cuántas almas me ha dado. 30.000. ¡Uf! Lo mismo que el otro. Lo mismo que el pavo aquel. ¡Ah! Vale. Que sí que hay que saltar. Ya está. ¿Me he pasado esta zona? ¿Me ha pasado el mundo pintado de ariamis? Ya está. Qué fácil. Venga. Échale huevos. Échale huevos. Échale huevos. Venga, venga. Échale huevos. Ahí estamos. ¡Ah! Sobrevives porque la tía te ha dicho que sobrevives, eh. Pero eso en realidad... Eso está muertísimo. ¡Oh! Hueso regreso. Para que no te pegues contra esto, ¿verdad? Vamos a usarlo. Porque no me apetece volver a Norlondo, ¿sabes? Más que nada. Tengo nueve de estos. Espera. La última hoguera. ¿Del mundo pintado? Que no me vuelva al mundo pintado, por favor. No debería, ¿no? No puedo. Se supone que no... ¡Oh! Maravilloso aquí. Me he dejado aquí. Pues mira, podemos subir dos niveles más. Este... ¡Oh! Solo uno. Bueno, podemos usar un alma de algo. Maravilloso. Vamos a usar un... Un alma de algo. Un alma de... De... ¿Cuál? 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 No muerto, perdido... Guerrero anónimo. Esta a lo mejor son mil. Y dos mil, la más. ¿Quinientas? ¿Ochocientas? Me voy a... Esta va perfecta. ¿No? ¡Venga ya, tío! ¡Trescientas! Necesito, en serio. Vamos, hemos usado la de... Guerrero anónimo. Un alma de guerrero anónimo, a lo mejor. ¡Ochocientas! Esta era la que habíamos usado. Vale, pues ya está. ¡Hala! Una de fuerza. Ahí estamos. Esto fuerte. Madre mía. Así hasta que puedas llevar el este a dos manos. ¡Vale! ¡Vale! ¡Y ahora! Que hemos matado a Piristila, la mestiza. Esta señora sigue sin decirnos nada, ¿verdad? A ver, nos dice algo. Ahora que hemos... Matado a Ornstein Smoked. A lo mejor se enfada. Hmm... Entonces, has recibido una revelación. Muy auspicioso. Espero que sea el mejor. No puedo, ¿verdad? Hacer esto. ¿Has escuchado de Seath, el escamado? Un legendario. Él volvió a la otra vez. Él se convirtió a la mujer. Él se convirtió a la mujer. En los archivos regales. Él se convirtió a la mujer. Él se convirtió a la mujer. Pero en los archivos se convirtió en un domingo. Ahora... No hay nadie que despegue a la luz sobre esta tierra. Pero debería ir de nuevo. Hmm... Está en esta montaña. Ah, vale. Que no tengo el alma de esa. Claro, ya lo sé. Vale. Pues vamos a teletransportarnos a... A la princesa. Profundidades. Parroquia. Mundo pintado. Podemos ir... Vamos a ir al santuario, ¿no? Vamos a ir a la parroquia. Porque ahora quiero matar al dragón rojo. De una vez por todas. Porque, en teoría, Soler está al otro lado. Y para continuar las... La... La continuación de misiones de Soler debería estar al otro lado. Vale. Estamos aquí. Eh... Si no está Soler... Significa que nos hemos... Que... Nos hemos equivocado en algún momento. Con la misión de Soler. Porque no nos... Sí, porque fallamos una vez, ¿no? O sea... No nos lo... No me dejaba invocarlo. No sé por qué. O sea, si nos lo encontramos es eso. Y si no... Pues nada. Ay, no he abierto la puerta aquella que había... En el mundo pintado. Bueno, ya volveré yo solo. Ay, quiero pasar de vosotros. No me apetece nada luchar ahora. Me apagaba que luchara, ¿verdad? Pues se supone que ahora sois basura para mí. No debería ser ningún problema para nada. Oh, dos fragmentos de titanita. Maravilloso. Queda alguien de estos, ¿verdad? Ah, no. Están todos muertos. Solo queda... Mesa gente de ahí... Vale, no sé dónde estoy yendo. Vale, ya sé dónde estoy yendo. Que te calles. Qué rabia tener que cruzar todo esto y matarlos a todos, ¿eh? ¡Uah! Vale, tengo súper armadura. O sea, que... Que te calles. Vale, era aquí. Era aquí donde quería ir. Al caballero de arriba lo maté, ¿verdad? Sí. Aquí había dos ratas. Me meten el veneno, ¿verdad? Bueno, no pasa nada porque hay... Una huela aquí al lado. O sea... Pero vaya, siempre me meterán el veneno estas dos ratas. Es ley de... ¡Oh! Me la va a liar. Me la lía, ¿eh? ¡Ajá! Ahora tengo piromancias. ¡Hasta luego! Vale. Pues en teoría pasando el dragón. Que es... Pasando esto. Tendría que haber venido aquí, ¿verdad? Con... Uy, me mato. Vale. Cuando decía parroqueros no muertos se refería aquí. ¿Qué hará? Al fin y al cabo. Vale, pues en teoría tendría que ser capaz de matar al dragón. Y si no, pues mira, perdemos un... Uno de humanidad. Que no le tampoco es mucho problema. De hecho, lo he ganado. O sea, que no... Vale, primero echa tu fuego. Vale. Esto sí que he visto una guía de cómo matarle... Para hacerlo lo más fácil posible. Y es que viniendo aquí... Y quedándose aquí... El dragón acaba viniendo. Entonces viene... Le pegas un golpe y te echas a la derecha. Porque echa un fuego hacia arriba. Champlando un golpe y a la derecha. Y así te esquivas ese fuego que te pega... Y vuelves abajo. Vuelves abajo sin llegar a tocar la hoguera. Y en teoría debería ser capaz. O sea, aquí golpe... Y a la derecha. Vale, en la guía no hacen tantos golpes. No me quita nada, eh. Es que no, no quiero... Tampoco estar mucho tiempo aquí porque sé lo que pasa. Que es que hace esto. Y esto te mata de un golpe. Pues nada, tío. Eso es lo que te mata de un golpe. Eso es insta kill. Pues nada, habrá que intentarlo muchas veces. Pero bueno, le podemos dar más de un golpe. Bueno, hemos perdido uno de vida. Uno de... Ser humanos. Ya está. No hemos perdido nada más. No pasa nada. Incluso el uno de humanidad que teníamos, si ahora recojo mis cosas, lo puedo recuperar. Pero es que es eso. La cosa está en que si le das un golpe y te bajas, el dragón volverá a su sitio. Y así le das un golpe. Pero hay que ser muy paciente para ello. Vale, corre. Vale, es una pena que mis cosas estén al otro lado. Pero bueno. Con que te quedes aquí, en teoría... El señor este debería... Calmarse las tetas. Bueno. Ponerse nervioso, al contrario. Y bajar. Vale, golpe. Y a casa. Vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Ah, me la he com... Bueno. No me he comido mucho. Hay que esperar a que vuelva. Está aquí encima. ¿Ya ha vuelto? Sí, en teoría ha vuelto. Todo lo de siempre. Y ahora cuando venga, un golpe... Si nos arriesgamos dos... Pero ya está, nada más. Eso sí, Jaber, la roca, tío. Podría ponerme ahí el anillo contra el fuego. Tenía un anillo contra el fuego. Vale, si me mata, le pongo el anillo contra el fuego. ¡Oh! ¡A la derecha! ¡Oh! A la derecha es aquel lado. Aquel lado, ¿ves? Pero aún así, tío. Ese fuego te da sí o sí, ¿eh? Mmm... Anillo, anillo... Este. Es el que hay que quitarse. Este. Porque... Si me quito el otro, lo pierdo. Cuando quite el otro, lo pierdo. Bueno, hemos perdido una humanidad. No pasa nada. Tampoco es el fin del mundo. ¿Cómo puede ser insta-kill ese ataque? Y solo es fuego. Aquí están mis cosas. Qué irónico. Ah, es que hay que darle un golpe y volver, tío. Si no, estás muerto. Un golpe y a la derecha. Es que el que visió se quedaba allí, ahí a la derecha. Pero aún así, parece que el fuego abarca todo, ¿verdad? Aquí. Se quedaba aquí. O sea, golpe y aquí. Aquí. Mmm, vale. Te da menos. Vámonos. Oh, aquí no te da. Bueno, sí, te da un poquito, pero... Vale, vámonos. A veces no te da. ¿Y te corta la cola? Eh, espera. Vámonos, 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 vámonos. Uh, un bocado. Vale, vámonos, vámonos, vámonos. Le hemos hecho daño, le hemos hecho daño. Ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está. Te hemos hecho daño, te hemos hecho daño. No sé cuánta vía te queda. No lo he mirado. No sé cuánta tienes. Pero da igual, te hemos hecho daño. Vale, sí que hay un punto a la derecha que no te da el fuego. Pero encuéntralo, o sea, arriesgate a buscarlo. Vale. Tu vida no es muy interesante, ¿verdad? Estás aquí, no haces nada. Buah, pues el otro día maté a un medio dragón de esqueleto con un culo. Con un culo. Venga, hombre. Ahí estamos. Ven aquí, picho. Uy. Ojo. Vale, no. Ojo, ojo, ojo. Vale, podemos dar un golpe. ¿Yo? Madre mía, eres basura. No eres nada. No eres nada. Uh, pues me ha costado menos de lo que pensaba. 10.000 almas. Uh, no me da ni para subir un nivel. Claymore. Y alma de guerrero anónimo. Esto está hecho para que te lo cargues pronto. De los primeros bichos que haga, ¿sabes? Oh, vale. Esto es aquí. En teoría Soler está por aquí. ¿Por aquí? A ti te he visto, eh. Sí, sí, tú estás todo lo triste que quieras. Aquí estás. Aquí estás, mi Soler. Me cago en la leche. Ah. Oh. Hello there. Forgive me. I was just pondering about my poor fortune. Gephis. I did not find my own son. Not in Anor Londo, nor in Twilight Blighttown. Where else might my son be? Lost Isoleth? Or the tomb of the Gravelord? But I cannot give up. I became undead to pursue this. But when I peer at the sun above, it occurs to me. What if I had seen as a laughing star? No, 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 no. Soler, Soler, no, 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 no. Well... Soler, eres lo mejor que le ha pasado a Dark Souls. Por favor. No... Mejor lo ves. Eres lo mejor que le ha pasado a Dark Souls. Voy a matar a este. Me está poniendo muy nervioso. Me da miedo. Tú. No molestes a Soler. Hombre, ya. ¿Tú me cuentas algo más o qué? Oh, hello there. Yo quedo detrás. Voy a seguir detrás. Para mirar al sol. El sol es un poder maravilloso. Como un maravilloso padre. Si solo yo pudiera ser tan gravemente incandesco. Te veo capaz de meterte fuego, colega. Estás todo loco. ¿Tú qué? ¿Qué haces? ¿En serio? ¿Qué hacéis? Estás muy tontos. Vale. ¿Esto no es nada? ¿Esta señora? No, no parece nada. Vale. Pues nos vamos a teletransportar... ¡Ah! Al enlace de fuego, no. No, a la... Ahí, a la parroquia de los no muertos. Porque, a continuación... Vamos a... Voy a contar lo que he estado investigando. Investigando. Investigando, me refiero a que lo he leído. En wiki. Esto lo he leído en wiki. No en vídeos. Y es que ahora... En teoría... Dame mis 10 almas. Ahí estamos. Mi 10 de estos. En teoría... Tenemos... Que... Hacer el DLC. Artorias del abismo. Que viene... Metido directamente. ¿Qué te cuentas? ¡Qué miedo, tío! No, por qué? Este podemos hacer... Que me haga la lanza relampa... O a la lanza más 10... Y después convertirla... En la lanza de ornstein. Porque tengo... El alma de ornstein. O te puedo pedir... Que me refuerces... La armadura... Ah no! No puedes reforzarme la de... Vale. Pues nada Sí, 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 sí Tengo lo que tú me digas Vale Para hacer el DLC Artorias del Abismo Necesitamos primero Primero yo quiero Matar a Los cuatro reyes Porque yo no quiero entregarle la vasija del señor a esta serpiente Hay que darse la otra Entonces primero hay que matar a los cuatro reyes Para matar a los cuatro reyes Primero necesitas el alma de Sif El perro de Artorias Lo cual evita que veas una cinemática luego Pero bueno Vamos a matar a Sif El perro de Artorias Y para ello tenemos que comprarle a este herrero Justo lo que estaba haciendo hace un segundo Comprarle un objeto para abrir una puerta en el jardín tenebroso Y que me dé Y poder matar a Sif Entonces ahora vamos a ir a matar a Sif El perro de Artorias Te voy a comprar El emblema de Artorias Que son 20.000 almas Necesito 10.000 almas Si, 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 lo que tu digas 10.000 almas Que vamos a usar Vamos a ¿Cuál Puede ser 10.000? Bueno, la máxima Un alma de héroe 10.000, perfectas Pues ya está No, quiero que me vendas El emblema de Artorias Maravilloso Pues ahora vamos a Matar a Al lobo de Artorias A Sif No confundir con Seth El descamado No, es Sif El perro lobo Todavía podríamos haberlo matado antes O sea que a lo mejor no es muy fuerte Un boss muy fuerte Pero Vamos a por él No está muy lejos En teoría Uy, los árboles Hombre Perfiero decir Árbol Hombre Que en vez de Hombre árbol Vale, entonces Al matar al perro Nos da un anillo Con el cual Podemos Estar en Ostras, ni te había pensado Que eras un árbol Te lo juro Un anillo El cual podemos usar Para Para estar En Contra los cuatro reyes Y así podemos Hacer el DLC Sin necesidad de darle A la serpiente Fran La vasija Porque ahora podríamos Darle la vasija Y directamente Se nos abre una puerta Para coger un objeto Para después matar A la hidra Y yo me entiendo Vale, si seguís Los directos Lo voy a hacer todo Dentro de cámara Y como tenemos Esta hogar aquí Esta no sé si está Avivada o no Yo creo que la vive Sí, porque era La más cercana A la mariposa lunar O sea que esta La tuve que avivar Sí o sí Pues nada A ver A por el lobo Uy, se va a ligar Me va a dar una paliza El lobo ese Uy Uy Hay gente aquí Hola No sé quién eres Puedo preguntar Perdón 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 No sé quién Narices sois Perdón A ver A ver A ver A ver Vamos a calmarnos Para empezar Tú ¿Qué haces? Quiero matar al mago Tío Uh Worth it Este Quiero matar a este Ya está Tío El resto Ya está Es muy fácil Muere Muere Hombre Que ya está Si es que Voy a matar a uno Ya está Al mago ese Me está fastidiando El otro Es un combate En un duelo A mí no me vence nadie En un duelo Ya está No mejoré esta No la vivé Poco a ver que avivarla Sin duda Vaya que sé que avivarla Pues nada Otro de humanidad Podríamos haber usado El del dragón Pero bueno Bueno No pasa nada Otro de humanidad Ahí Diez Ay Si hay que usar dos Uf Habría que pensar ya En Uf En En racionar más la humanidad Porque más tarde Va a ser necesaria Más necesaria aún En Un lugar Hueco En teoría Con el PVP Ganas Salma Mira Mira mis Almas 6666 En teoría Eso ¿No? Con el Con el PVP Ganas Humanidad Pero Pero no voy a ponerme A hacer PVP Porque Pues no No es plan Estos han Muerto ¿Verdad? Si Estos no Reaparecían ¿Quiénes eran? Anda Así que si Quiero hacer Respawn Madre mía La piedra ha caído Si que Hace Respawn No lo hubiera Dicho Lo que así Son así Como hombres No parece Que van Respawn Bueno ¿Dónde está El otro? ¿Dónde está Tu amigo? Aquí está Tu amigo Bueno Esto es un ladrón Que me ha bloqueado Un golpe ese Con ese escudo De mierda Pero bueno Conveniencias Del guión Este sitio Es muy grande Eso de ahí Es algo Otro Ala Que te calles Me va a matar Hay muchos caballeros Aquí Que sigue En la tumba De Artorias Pero Podréis dejarle En paz Que muera Con ganas O sea Que muera ¿Alguien más? Vale Otro El arquero A ver Tú Tú eres invisible A mí no mejor lo ves No me cuentes Tus batallitas ¿Dónde vas? Cobardica Que ha hecho mierda Es que te mueras Hombre ya Esto era la señora Lo siento Una de ellas gemelas Oh Arco negro es Faris Sombrero de Faris Faris Nuestro Faris El de la El de la El de la El de la Faki El de la Faki A ver A ver A ver He matado No me va a parar Un árbol Madre mía Lo que os vais a reír Monstruos ¿Habéis dejado pasar A una de humanos? O no O no Muertos O lo que seáis Lo que fueran Aquellos Pero claro Por conveniencia No les tenéis Tienes que atacar Entonces se liaría Parda Me cago en Estos pesados De verdad En serio Estos muy pesados Todos Otro Venga Otro Otro Anda Mira Otro ¿Alguien más? Si 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 voy a subir De nivel ¿Esto no era un bicho? Ah no Da igual Consigo musgo Tengo la vida Que da risa Para pegarme A contra Artorias Pero bueno Vosotros sois muchos ¿Eh? Vale Me van a empujar Cuando coja esto Y coge y dice Alma de Artorias De tu madre mía Y el modelo este Armadura el este Guantelete este Polainas del este Eso será peor Seguro No hay nada mejor Que la armadura de Havel Si tú Fíjate Que al final No hemos encontrado La tumba Del señor este En teoría No está enterrado aquí ¿Verdad? Es decir Artorias Cayó en el abismo Esto es un arma Una tumba homenaje ¿Dónde está la tumba? Por aquí he venido Por aquí es el principio Vamos a ver al menos Dónde está la tumba Tío No vamos a meternos Directamente Que si no Van a reaparecer estos Todos estos reaparecen ¿No? Ahí está Esa es Uy mira Otro señor ¿Tú qué? ¿Tú qué eres el tonto Del pueblo? ¿O qué? El listo ¿Verdad? Ya estamos Esta hombre Voy a morir Pero bueno Oigo pasos Eh ¿Me ha dado? ¿En serio? Lo he conseguido Quería hacerte eso Veintipico mil almas Perfecto Me basta Para volver Ya no quiero morir Contra Artorias Contra Sif Madre mía Pues esto es una zona De farmeo interesante Menos que la otra Pues la otra Consiguen muchas más almas Por 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 vez Que lo intentes Pero bueno Ahora que sabemos Dónde está la tumba Lo intentaremos menos veces Digo yo Necesito Vale Dos mil Pues dos mil Dos mil Va a ser Una de Estas Pero que hay Recuperación de estos En una área limitada Eso para el UPVP Digo yo Alma valiente Caballero Cinco mil Bueno me he pasado Al igual No puedo saber siempre Cual es la buena Vamos a subir el aguante Vale Podemos correr más Y a ver Voy a intentar pegarme Con el menor Número de gente Posible Yo voy recto Por la tumba Y quien venga Viene A ver Vamos al mago De hecho estoy por Ir a la tumba Y una vez en la tumba Como aquí hay un terreno Aquí que venga Quien quiera Bueno Sois unos genios ¿Eh? A ver Uno menos Bueno a ver No te he matado Pero A lo mejor Ha sido un error Esto de Uf Está andando muy fuerte ¿Eh? Este hombre Tu tío La magia Da Da lo fuerte Que Tú que eres El mejor mago Del mundo ¿Qué pasa aquí? Tu tío Que muero Muero Vaya El mago Tío Que absurdo Es brutal Buena Esta gente ¿Quién es? Si Llámame Por favor Me dice Duque Si 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 me llama Si Vamos a hablar Con Duque Si que nos ayude En esta En este Complicado viaje Corei Hola Estoy delante De la tumba De artorias Voy 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 Pero No Pero a ver A ver He muerto Una vez He muerto Vale Pero sin llegar a Sif Es que Los tíos que hay en la puerta ¿Cuáles son? Hay 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 Gente Tío No sé Gente Con armaduras Y con Hay un mago Ah vale A ver Si Si No consigues matarlos Todavía A ver Los he matado a todos Una vez Y he vuelto a subir Un nivel Esa es la zona de farmeo Te explico Pero es que Si es que es un agente Muy hardcore Si Al principio Al final vas a ir matándolos Uno a uno a golpes También tienes que intentar Todavía de uno en uno Y es que ahora Que te lanza la magia Es que el de la magia Es lo peor Pero tú lo que puedes hacer Es ir corriendo Hasta el final Y volver Y al lado de las escaleras Como que entras Hay un precipicio Si Pero vamos a suponer Que he matado a uno Y estoy delante de la tumba No hace falta que los mate a todos ¿Verdad? Si te dejan en paz Vale No me han visto siquiera O sea Me dejan en paz Vale Pues voy a por el lobo Espera Es que estoy intentando Pero me dice Rob en los servidores Este A ver Pero vas a compartirme O sea Te comparto la pantalla O por Twitch Lo vas a ver No, no Me tendrías que compartir Ah, vale, vale Pero es que el caso Es que no me deja Se ha producido un error En los servidores de Steam ¿En serio? Pero la tienda Y eso me va a ver Y acaba de salir el Adrift El Adrift ¿Quién? Es que eres un astronauta Que es para lo que ¡Ay! ¡Hay setas! ¡Setas gordas! Bueno, a ver Son pequeñitas Pero hay setas A ver ¿Tengo que preocuparme? Hay setas Feas No me hacen nada Pasan de mí Voy a cerrar el Steam A ver No lo entiendo Yo voy entrando a la tumba ¿Eh? Vale ¿Pero el peleo ya con Siza alguna vez? No, no O sea, mi primera vez No he llegado aún Ah O sea, acabo de matar A la Piristira la mestiza Y al dragón rojo Al dragón rojo De la puerta Pues no sale ¿Y el primero que sale? Sí, el primero Lo acabo de matar Porque digo Vamos a matarlo ¿Y eso? ¿Que lo pillaba de paso? No, porque Soler Estaba al otro lado Ah, vale Y ahí es donde Haces un pacto con Soler ¿No? No, aún no he hecho ningún pacto Le dan a hablar Y habla Que quiere ver su sol Pero Ese sitio no es el primero No, no, no Al lado de una estatua Vale, espera Animación de Sif A ver si puedo Si va a entrar ¡Wow! ¡Eh! Hay algo detrás de la tumba Vale, ahora me tendrías que aceptar Anillo del abejorro ¿Qué es eso? Eh... ¿Que llega? Eh... Sí, me ha llegado Pero... Sí Ahora A aceptar Aleluya Es que no sé qué pasa Vale, pues Me ha dado un anillo Ya deberíamos estar In the way In the way Me ha dado un anillo Anillo del abejorro ¿Qué? Va, es... Seguro que vas full haven ¿Qué? Es de lo que vas full haven Sí Como debe ser Anillo del abejorro Aumenta los ataques críticos Uno de los anillos especiales Regalados a los cuatro caballeros de Wynn Era de Artoria Ah, no Ese no te viene muy bien Al señor de la espada Fiarán No, no me lo voy a poner Ese es más para... Rapidez O sea, si vas Con full armadura Uy Animación Te hace espadote, eh Ya ves Ay La historia sí es muy triste Cuando tienes que pelear contra él Y después de hacer el DLC de Amerito Sí, pues ahora me da todo el miedo el lobo, ¿sabes? O sea, da penita, querido Cómo sabe un lobo empuñar un arma Vale, ¿qué estrategia sigo? Eh, ataca Y que no te ven Bien Bien, me acaba de dar Ay, no me suelta la espada, ¿no? No hay ningún drop que es la espada Eh, no, pero te la puedes hacer Solo que no es tan grande Uy, 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 uy Me está reventando Nada más empezar Te he metido un viaje de los guapos, eh Sí, y a continuar, eh No creas que... Te recomiendo que ruedes cuando Voy a pegarte un espadazo Y tal Vale Es recomendable Y cuando hace El giro, le hace Vale Lo bueno es que por cada golpe que le das Ah, ¿pero lo estás haciendo ya? Sí, sí Uy, no lo había marcado como objetivo todavía siquiera Madre mía, que viene Ay, 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 ay Oh, qué error Joder, es que te cargas con ese... Vas tan full de daño que es a los... Ah Ah, vos fuera No, sí, sí Porque este me está... Venga, hombre Que te calles Es que es muy rápido Y tú muy lento No, ya, si me he dado cuenta Oh Esto me da demasiado Está un toque, eh Hombre, es que su estrategia mola Porque es recibir golpes y... Ya, pero... Ah, me va a matar Claro, cuando tienes tanta ayuda Me va a matar seguro Si le doy un golpe lo mato Sí Estás ensuciando el espíritu de la saga souls Worth, muerto Ensuciando la saga souls Pacto de Artorias, alma de sí Y me ha dado más cosas Pero no lo he visto ¿Qué? ¿Que estoy qué? Estás ensuciando la saga souls Con tu estrategia de... De ir a lo tanque A lo tanque y a lo guarro Ya, con eso ya puedes cruzar el vacío Bueno Acabas de matar al mejor amigo de Artorias Bueno Tú tranquilo Que en los siguientes dark souls No tendré su Aislander al principio O sea que En los siguientes dark souls No me ayudes, ¿vale? Como fuimos a... Y vemos una vez Ícnicamente Bueno, sí, al dos Es verdad Pero tú te lo pasaste al dos, ¿verdad? Entero no Lo dejé Porque... No sé Y ya me dije Bueno, ya cuando me lo pillaré Para el ordenador Y lo retó Y como vamos a jugarlo ahora Pues... Pues... Yo quiero jugar al tres Ay, sí, el tres Vale, pues estoy en el... Estoy en el jardín tenebroso Y... vale ¿Qué tengo que hacer ahora? Exactamente Porque he matado a Sif Y tengo... A ver, leen lo del anillo A ver si es ese... Sí, ponía algo de... Ponía eso Algo de caminar sobre el abismo Claro, pues sí que es Vale, pero eso ¿Qué tengo que hacer? Comérmelo Poner... Equipártelo ¿Cuándo? ¿Ahora? No, cuando llegas al vacío Solo para la pelea A ver, tú cuando llegas Al final de Anor Londo Hay una especie de bajada Hacia el abismo Pues antes de bajar Te lo pones No lo veo, ¿eh? En mi inventario A ver ¿Dónde está? En anillos En anillos, en anillos Es un anillo Vale Anillo de hierro oxidado No, aquí Anillo De pacto de Artorias Cruce al abismo Este anillo simboliza El pacto del cabello de Artorias Con las bestias del abismo Su portador con el propio Artorias Puede cruzar el abismo Maravilloso Pues sí Pero tendrás que cambiar Por el de Hubble ¿Qué pasa? Que no podrás No vas a poder moverte No llevo el de Hubble ¿Ah, no? Sí No No, 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 no Llevo el de Jaja Soy más increíble todavía Llevo el de Protección de acero Me da defensa Contra ataques físicos Ah, pues entonces Sí que vas a poder moverte Sí, sí, sí No, o sea Llevo el de El que me da más carga Es el de protección Entonces ya tengo que ir A las ruinas de Nuevo Londo Sí Pues vamos al enlace de fuego Ya tiene este de transporte, ¿no? Sí Menos mal Tranquilos Me vuelvo a pasar el Dark Souls Me la pasaré con la Uchi Katana Y me obligaré a mí mismo A hacer solo destreza Y velocidad Hombre, también puedes llevar cosas Pero rodar un poquito Hola, Sigmeier Es que No, te juro que Estas veces que me he intentado atacar Intentaba rodar Pero cuando Intento rodar Me... O sea, ya me ha dado Cuando intentaba rodar Ya me había dado Y entre que bebía el Estus Ya me vuelve a dar ¿Cómo has dicho que Sigmeier Stay? Lo salvé en Anor Londo ¿Dónde estaba? ¿En Anor Londo? Sí, en Anor Londo Estaba debajo de una... Estaba No sé Por una... Por un pasillo Estaba allá abajo Y decía Ayúdame con estos caballeros Si hay tres caballeros plateados Los matas Y viene Sigmeier O sea... Yo no me lo crucé Me parece En Anor Londo Después de no... Después de la fortaleza De Sendo Pero he vuelto a encontrar Hasta Anor Londo ¿No? Pues sí En Anor Londo Me lo encontré Sí, sí Pero... Después de la... Que no, que no Que después de la fortaleza No me lo encontré Estaba en Anor Londo Por rayado ¿Eh? ¿Quién es este? ¡Ostras! ¡Ostras, ostras, ostras, ostras! Es el de arriba, ¿no? ¿Quién? El... El de arriba El... 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 El que al principio del juego Te dice... ¿Sí? ¿Qué es de ahí? A mí eso tampoco me ha... A lo mejor sí que me pasó Pero no me acuerdo Pero sí es el de arriba Se ha hecho... Se ha hecho... Sí, sí, sí Me ha atacado Sí, sí, lo he visto Bueno Decía que olía... Decía que la serpiente olía mal Y que se iba a ir a... Ah, vale, sí, sí Se iba y lo convierten en hueco Ah Le matan y... Pues pobre hombre Lo ves Maldición pasajera Te permite reaccionarte con fantasma Tengo que usar eso, ¿verdad? Si te lo pones Puedes pegarle a los fantmas No... No puedo pasarme el juego Sin pegarles, ¿vale? O sea... A ver, puedes huir de ellos Pero es muy difícil No, es muy difícil Ya lo intenté en un vídeo Y atacan a través de las paredes Lo sé Que es lo peor Pues nada Los fantmas van a ser una parte De Nuevo London Vale Yo estoy enganchado A Nuevo London Eh... ¿Crees que podrías guiarme Un poco por aquí? Más que nada Porque no me suena a nada A este sitio Eh... Has tirado un hueso regreso Ah, no No, no, no Era la maldición Más que nada Porque no me suena a nada A esto Sé que por aquí Por aquí cogí un alma guardiana De fuego Tienes que subir Yo te voy diciendo Si os viento explorar Si te veo muy perdido Más o menos Vale Pero al final Te metes en una zona En la que no hay fantasmas Y es un tanto raro De momento voy a matarlos a todos Porque me da mucho asco Es que lo peor es que ataquen A través de las paredes también A ver cuánto me dura La maldición pasajera Por eso como se me acabe Te recomiendo Te recomiendo que te la pongas Donde el fresco de estudios O sea En los objetos rápidos Sí Porque A lo mejor no te da tiempo A ponerte la de estudios Da mucho asco El fantasma ¿Esa palanca la has dado? No me deja Dice que está rota Eh... Ah, vale Se activará después Creo O sea Vale Pues en vez de la cabeza del dragón Que no la he vuelto a usar De que me de... ¡Uy! ¡Uy! Uy, 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 uy Había un fantasma ¡No me quitas nada! Ya Llevas un arma Durazo Podría pasarme el juego Corriendo No me quitas nada Hombre Corriendo Arrastrándote Te duele, eh Te duele Que tenga estos stats Sí Pero a veces está guay Pero es como Ir a dificultar Perdóname Es difícil Dark Souls Ya lo sé Luego cuando me lo pasen más En modo más En el DLC Vas a tener problemas Haciendo eso Con uno de los jefes Ahí estará mi dificultad No, pero también Es otra Es una forma de pasárselo Es totalmente válida Pero... Ah, cada uno tiene su estilo Yo soy... A mí me lo dijeron De nacimiento Me dijeron Tú eres un berserk ¿Qué hay allí? Ahí hay un alma de algo Ahí enfrente ¿Lo ves? En el vídeo No Todavía no Pues hay una cosita amarilla Por abajo Por... Hay una escalera que baja Por debajo Vas a la siguiente zona Porque he visto la niebla Vale, es por abajo Vale, es lo que dices Pero primero Explórate de esta zona Vale La niebla O sea, tendrás que atravesar La niebla al final Explórate Vale, aquí es donde Empieza a haber Creo que En el vigo Es que no son fantasmas O sea Todavía no he visto a nadie Que no sea fantasma ¿Eh? O si no es un poco después No estoy seguro Pero ven por aquí ya Aquí hay una especie De edificio Sí, siren Mientras no se me acabe Lo... ¡Oh! Dos maldiciones pasajeras Maravilloso Genial Fantabuloso ¡Bum! Joder, no me voy a terminar Metido al fantasma Ya ves Nunca imaginaron en vida Que les ocurriría algo así Pero están matando a un fantasma O sea ¿Qué pasa? Ahora muere ¿Y a dónde se va? Es Dark Souls ¿Por qué el tío ese no ha...? ¡Uy! Ha gritado ¿Por qué el tío este Que estaba al principio No ha aparecido en la hoguera? A saber A lo mejor apareció Pero dice Es que mal huele Se volvió a tirar Tío, que me pegan Mientras subo a la escalera Sí, sí No te han trago Qué asco A ver ¿Seré capaz de subir Antes de...? Oh, he sido capaz Eh, ahí hay un señor O sea, están por las paredes Hay un señor ahí De rojo ¿Un señor? A ver, ahora te digo cuál es Creo que es malo O no lo sé Si te ataca es malo No me ataca Ah, pues entonces no es malo A ver A ver, cuando lo vea te lo digo Espera, a ver, habla Hostia, ya está en la hiles Vale, ese es bueno Ese te da una llave o algo después Me dice que tengo la vasija del señor Sí A ver, ¿qué te dice? A ver Sé exactamente cuáles son tus intenciones Buscas A los cuatro reyes que protejo Esta es la llave del sello Genial Los protejo Pero te doy una llave Ya ves A lo mejor se cree que no quiere matar Sí, ¿no? Pero si tengo la Con los cuatro reyes no vamos a tener mucha dificultad Los espectros oscuros habitan en una oscura sima llamada el abismo No hay sitio para los mortales No, vale, vale Tengo en la Aunque hace mucho tiempo el caballero Vatorias lo atraveso Anda Si puedas encontrarlo Y aprender de él El abismo Puede proveer sumantible Vale Después de esto tu objetivo sería ir a los archivos del duque Conseguir el collar ese todo raro Y ir para el abismo Vale Es un buen momento para hacerlo Sí, sí, iré Eso sí ¿Dónde están los archivos del duque? Estaban en... En Anor Londo, ¿verdad? Sí, donde hay una niebla dorada Tó rara Sí, la vi y me asusté Pensaba... En el vídeo se ve... ¡Uy! ¡Oh! Necesito la maldición Es que están en esa escalera los cabrones Vale, ahora Morir A ver, también tendrá que ver que soy nivel... ¿Sesenta y pico? ¿Sesenta y cinco? ¿Puede ser? Hombre, y si me metes unas hostias que flipas Y es que llevas full Hubble Y con el arillo de defensa Vale ¿Sigo por aquí o...? Sí, espera Es que yo te veo un poco bebiendo esto Eh... Hay una escalera que lleva una zona que parecía que cerca del agua Sí Buen sitio No, aquí está Esto es el final O sea, aquí no hay nada más Había un cadáver que ya saquearía Un momento, perdió mi botella de agua Botella de agua súper necesaria para Duquex Si no, se deshidrata y muere Ya lo sabéis Si os compráis un Duquex, tenedlo siempre hidratado ¡Eh! Aquí hay un algo El mecanismo... Un ladrón se ha llevado mi botella de agua Aquí hay un ascensor Y dice El mecanismo no se mueve Ah, vale He usado la llave del sello Vale, perfecto Creo que por ahí Si no me equivoco... No A ver Hay una palanca Y la he empujado Ah, vale La llave es para... Vale, y se ha abierto una super puerta Vale, creo que... Ah, vale Por aquí entras en la zona de Guapaderos En la zona bajada de Nuevo López Ok Eh, se ha ido el agua Vale, se ha ido el agua Que ya era... Pero... Primero limpia del todo la zona anterior Y luego... Si quieres Es... Y luego ya vas para allá Vale Mientras me queden... Maldiciones O sea, creo que se baja por ahí por la niebla Ahora pues ir a la niebla O no sé No se ve ninguna niebla desde aquí Tengo que... Me caí ¡Uh! ¡Hay dragones! ¡Hay dragones! ¡Hay dragones! Me he caído, por cierto ¡Hay dragones! No Me he quedado a nada de vida Y me he curado Hay dragones Y un ascensor ¡He subido! ¡Abre! Es que esa es la puerta que comunica con el Valle de los Dragones Pero entonces no es por aquí No, sí, sí Pero... Esa... O sea, es otro tajo del Dark Souls Otro de los caminos O sea, ahora puedes ir por el Valle de los Dragones O sea, que está todo interconectado como siempre Vale Pero no, por el Valle de los Dragones no tienes que ir Tienes que ir por el otro lado Como ya se ha ido el agua Pero... Vale Pero... Pero... Vale, o sea... Eso es la zona del Valle de los Dragones Que es una zona en la que no hay nada... Sí, hay objetos y tal Pero que no hay nada importante Que puedes ir en algún momento a explorarla Y matar a dragones Sí, bueno, siempre es bueno matar a dragones Pero me han dado mucho miedito Pero ves en otro momento O sea, cuando tengas la guerra de no volando y eso Vale O sea, los dragones están hacia la derecha Y hacia la izquierda se supone que está... Claro, es la zona... Una maldita... Una maldita montaña de cadáveres ¡Ay! Un señor ¡Hola! A ver si te pega, creo Vale, pues hay un señor ¡Oh! Titanita en mano oscura Sí, ese señor es mano Sí Y muy grande ¡Guau! Esa armadura mola un montón Sí, el yelmo de calavera ese Ah, te ha dado la mano oscura La mano oscura es una especie de escudo mágico Que se pone en el lugar del escudo Sí Y hace un escudo rojo De magia Ah Creo El problema es que no puedo llevar el matrioshka a una mano Sí, el colmillo No puedo llevarle una mano todavía Pero me estoy subiendo la fuerza para poder hacerlo Es que se pesa... Para pensar más... ¡Ay! ¡Ay! Que viene el hombre este Muere, 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 muere ¡Ay! Que me mata Yo no volando su de sangre Porque... Dije, voy a... Necesito de agilidad Y entonces es para rodar ¡Eh! Una... Niebla Esa es la niebla que tenía ejecutado antes ¿Y se lía muy parda cuando la cruzo? No me acuerdo ¿Está ahí el boss? No, ¿verdad? Eh, pero antes de la niebla Justo donde has mandado al tío ese Mira bien esa zona aquí Creo que hay un objeto O sea, antes de la niebla Toda esta zona nueva Lo último La última va a ser Sí, sí, sí Hay algo por detrás Un cofre, un alma o... Hay una cosa... No, que parece que se rompa Pero no No... ¿No? Ah No, espera, estoy viendo A ver Es que hay una cosa como... Hay un... Estoy en un sitio como de madera Sí, sí Pero... A ver No parece haber... No sé, había en otro sitio parecido Pero me acuerdo que por ahí En algún sitio similar había algo No sé qué O un camino Hay vasijas Por aquí No Nada pues No Nada, sigue para niebla A ver Uy, ya estoy dentro en teoría Uy, más caballeros de estos No tienen escudo, eso es lo bueno Oh, vale Sí, tiene escudo mágico Es verdad También tienen algún tipo de magia Eh, ¿qué es eso? Hay una cosa muy grande ¡Uy! ¡Uy! Que hay una... Que hay una cara Duques, que hay una cara muy grande ¿Una cara? A ver Sí, una cara muy grande A ver si la pone Y te digo qué es Ah, eso se llama montaña de mierda Montaña de... Que es muy feo Hay que matar eso Este hecho me recuerda a... Bueno, a muchas cosas que están hechas de cadáveres Tiene una cara muy grande Es bastante siniestro Sí, sí, no ¡Ay! ¡Ay! Que me lanza caca Caca de cadáveres Parece lento, parece Si me pongo detrás Sí, le fundes Sí, bueno Pegaditos Eso sí, tienes una cabeza que explota por ahí Sí, sí, eso iba a decir Eso no me mola nada Esto no respawneará, ¿verdad? Si no me equivoco respawneará siempre Ojo, ¿en serio? Este trasto Ustia, pues yo creo que tiene vida esa cosa Tiene mucha vida, ¿eh? Por eso digo que parece un típico enemigo... Ah, a lo mejor no... No creo... 5.000 almas No creo que respawnee Oye, ¿hay alguna hoguera cerca de aquí? Me estoy quedando sin estos En Nuevo Londo debe haber una hoguera Lo que pasa es que no me acuerdo dónde está Pero sí que hay una A que me la he pasado No Ahí te la voy a buscar Pues aquí Tengo 30.000 almas Más que nada por eso Te he puesto gogerwa Soy el puto amo No, gogerwa Gogerwa Del latín gogergius Soy un genio Dícese de aquella cosa en Dark Souls Intentando morir mientras busco Pues el otro día en la Semana Santa En la celebración de... De la resurrección y tal Hicieron una hoguera en el suelo Y clavaron... Clavaron, no O sea, pusieron encima una... Una azada Entonces yo la veía y digo ¡Ah! La hoguera está encendida Se parecía mucho a la de Dark Souls Porque además quedan solo las brasas y las cenizas ¡Wow, ostras! Entonces dije yo ¡Ah! Y la gente es lo típico Y luego la gente te mira como... Sí, nadie me entendió Lo mire y dije ¡Ah! La hoguera está encendida Y tal vez... A ver... Tenía jefe sentado y haber hecho Y tengo una mala noticia No hay hoguera en Nuevo Londo ¿En serio? Pues voy a uno de estos Explora y luego encuentro el camino del jefe Y luego ya sabes Luego el ascensor que tenías al principio que no iba Ahora sí que va No, creo... Es el que está cerca del jefe, creo Vale No sé si me estás mirando o no Pero yo ya no sé dónde estoy, por cierto No, es muy fácil perderse un poquillo Sí, sí, te estoy mirando Ya, ya Es oscuro y da miedo Y que lo digas Esa zona no es muy agradable Dices, en cualquier momento va a saltar alguien Y me va a dar una paliza Hay un enorme agujero Enfrente hay un... Enfrente hay un cadáver ¡Ey! ¡Hay un co... ¡Hay un cofre! No es un mímico Me acuerdo que me dijiste que miraba las... ¡Ascua muy grande! ¡Oh! He pillado una ascua Muy grande Ah Esa creo que es para subir los de más 10 a más 20 Vale ¡No vuelvas a pegarle un cofre! Vale Perdona, tío Me da miedo Ya, pero... Es que lo que te puede pasar muy fácilmente Es que le pegues un golpe Y o le pegues otro sin querer O venga un enemigo O vayas a matarlo y te lo cargas Vale Y es muy peligroso Mira, él has caído Imagínate que hubiese roto la armadura de Jabel Bueno, había un mímico al lado Ya... O sea, veo Mira así Me estoy perdiendo Me estoy perdiendo Odio los mímicos, por cierto En todos los juegos Y las alamandras de la alma delición En el Toastlight también están Eh... Pues baja por ahí O por ahí había subido Esta zona la he visto entera Por experiencia creo que tienes que ir hacia abajo Voy a buscar caminos por la parte de abajo Espera, hay una... Uy, he subido Vale, hay una esta que sube Sube hasta donde los fantasmas Sí, estoy donde los fantasmas Vale, pues vamos a subir un momento a la hoguera Creo que has encontrado una El ascensor El ascensor ya lo has arreglado ¿Ves? Este es el otro El que estaba al principio Espera, no, 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 no Había... No, por aquí no es Sí, este es el ascensor... A ver Vale Sí, este es el ascensor El que al principio Ah, vale, vale, vale Es que he cogido dos maldiciones pasajeras y no sabía de qué eran Pero sí Será que antes mataría a alguien Vale, pues vamos... Sí, porque... Tengo para subir un nivel Si les vuelves a la hoguera y vuelves, voy a comer algo Vale Total Me da tiempo Ve, ve a comer Follas Capitalista consumista Hay que decirlo Capitalista consumista Tengo que nutrirme Ya lo sabéis, chicos Si adoptáis un duque Es acordado de nutrirlo e hidratarlo Se os puede volver muy molesto Hombre, a ver Si no comer unos días más que molesto Me quedo en una esquina muerto Mmm, bueno ¿Por abierto? Revivirás ¿Qué? Uy, no, este es el valle de los dragones Este es el valle de los dragones ¿Qué, qué, qué? Que tengo que aspirar mi ordenador ¿Qué aspirar? Sí O sea, tiene mucho pueblo No trasnifes, por favor ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Esto es un señor? Ah, no, vale, es un cadáver Me parece que hay un hombre sentado ¡Uf! Esto es complicado Es decir, esto es un maldito laberinto Pero bueno, vamos full Hubble O sea que todo va bien Ya digo, si parece que me lo estoy pasando Muy fácil el Dark Souls Es que a lo mejor no es tan difícil, ¿eh? No creas que... Uy, me has oído Pensaba que no lo oirías Pensaba que también se iba a comer Uy, iba a decir algo malo de ti justo ahora Gracias por avisar Subir un nivel Vamos a subirnos la fuerza Como los hombres Se han oído sus pasos alejándose Seguro que lleva pantuflas Son las nueve y cuarto Las ocho y cuarto en Canarias Vamos a ver si podemos llegar hasta... Oh, ahora va a haber que usar las maldiciones O no Podemos directamente bajar por el... Por el este que hemos visto A lo mejor Buah, si matamos a los cuatro reyes en este vídeo ya Tres bosses en este vídeo Y el dragón Somos unos matasanos Eh, por aquí Uh, pensaba que no me diera daño Ruinas de Nuevo Londo Pues parece ser que el tío ese ha reconocido Que llevábamos la... La jarra esta La jarra de agua La vasija del señor O sea que a lo mejor Si que podemos encontrarnos A la otra serpiente Eso sería bueno A mí me haría gracia Vale, como los fantasmas No nos hacen mucho daño Porque somos más fuertes Que una piedra Vamos a ver Al pasar de ellos Un poquito ¿Sabes? Un poquito nada más Solo un poquito Vamos a pasar de ellos Ah, antes me reventabais Malditos Y vamos a... Ah, ah, ah Directamente Quita A meternos aquí Porque en teoría el ascensor... No, lo que no sé si me va a pegar No me deja pasar, ¿verdad? Porque si está ahí... Ostras, ya la quitan más Uh, voy a morir Te gustas la maldición Uf, que paliza Que paliza, que paliza Que paliza, que paliza Que paliza, que paliza Muero, 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 muero Alas, tres a la vez Tengo muy pocas almas Me gustaría que me soltaran más maldiciones Porque no me quiero quedar sin No sé cuántas tengo Pero no me quiero quedar sin Vale, pues que asco Necesitas mínimo una maldición Para pasar por aquí Vale, y ahora que estamos aquí... ¿Qué? Aquí están los hombres estos Míralo Por ahí hay más Aquí hay otro Pues ahí está la masa de carne No repaunea, ¿no? ¿Verdad? Uh No, nada Pues en teoría tendría que ser por aquí ¿Verdad? Por ahí están los dragones, puede ser Hola, hola, hola Ya estoy aquí Uy Hola ¿Cómo te ha ido? Pues nada He hecho lo de siempre Y no sé dónde ir Ahí ¿Has mirado bien en ese edificio? Ahí había algo ¿Has encontrado un objeto? No Estás cerca del jefe Bueno, vas bien ¿Qué objeto? ¿Qué objeto? No sé, pero No sé si había... O sea, a lo mejor no había nada Cuando esté cerca del jefe ¿Me avisarán de algún modo? No Me encontraron la zona Uy, fantasmas Vale, la masa de... Son unas escaleras que van muy hacia abajo Y al final hay una caída libre He encontrado otra masa de carne O sea, es la misma Y por cierto Vale, sí He de decirte que estás en buen camino De lo que me acuerdo De la zona Está el jefe Cerquita ¿What? Y... Me ha pegado Me ha pegado algo en el cuerpo Que me quita vida poco a poco Y me... Hace ir lento Ostras ¿Lo puedo reventar de alguna forma? No, 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 no puedo ¿Rodando? Sí, rodando La caca esa es asquerosa, eh Sí, está mucho asco Y... He visto una review del Saltan Saltan Sanctuary Sí Estoy muy hypeado Sí, bueno Sí No, sí O sea, es que... He visto... O sea, había muchas imágenes De distintas partes del juego Y estaba muy... Estaba muy guay Yo he visto el vídeo de Lesel Capo Uno que hizo ¿Ha jugado? Sí, en directo No lo resubió Ah, en directo Porque no lo resubió Sí, no lo resubió Estoy muy hypeado Tengo una mano, tío Lo que no sé si para... ¡Eh, eh, eh! Una niebla, una niebla Ah Pues creo que es por ahí ¿Está el boss? Qué mala noticia Hay una escalera Hacia abajo Eh... Has llegado al vacío Ponte el anillo ¿Me lo tengo que poner? ¿O me avisará cuando vaya a saltar? Póntelo ya Porque vas a saltar enseguida al vacío O sea, póntelo ya Y bajas y al final hay una caída libre Vale Eh... Daga el rollete ¿Qué te iba a decir? Me va a matar Es decir... Eh, yo creo que puedes con él Voy a dos de estos Eh... Revientale e intenta que no... Es un jefe que cuando pasa el rato Invoca una copia de sí mismo Así que intenta bajarle la vida rápido Vale No te equivoques Y te quites el anillo Que se rompa al quitárselo No, 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 no Ya sé que el amarillo No hay que quitárselo Sí, es muy útil, eh O sea... Ya ves ¿Por cuándo maté al Outrek? Leí por ahí eso Que si no matas al Outrek Luego más tarde Lo tienes que invadir En... 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 En Anor Londo No sé dónde Para conseguir... He llegado al final He llegado al final de la escalera ¿Se supone que quiere que salte? Te has puesto el anillo, ¿no? Sí Pues... Espérate Que llegue al momento Y te digo si es exactamente eso Me da miedo Eh... Sin miedo Como un bachete Ahora llego al suelo Y hace... Paf Vida afuera Estaría guay Uy Estoy en el abismo Hola Uy Los cuatro reyes Hola ¿Dónde estáis? Es un jefe que impone mucho cuando lo ves Pero luego no es para tanto Ay Ay, 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 ay Eso da mucho miedo Eso sí ¿Te imaginas que hay zonas por las que te puedes caer? Madre mía, no le quito nada ¿No? No le quito nada 360 por toque Bueno, no está mal Intenta que no te pegue Me está pegando mucho Vale Te haré caso Rodaré No, pero si es que le baja A este ritmo le baja Uy Ha desaparecido También En la zona hay un NPC Que es muy útil para matar a ese jefe O sea, es una maga Que mete unos viajes De la hostia Esa maga Puede ser que sea la maga de... De cuando Matas a la mariposa Me ha agarrado 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 Me ha absorbido la vida ¿Qué me ha hecho? Me está absorbiendo la vida Lol Intenta, pues eso Intenta seguir matándolo rápido Porque si te salen dos o tres Se salen una faena Pero si matas tan rápido como ahora ¿Qué dices de rápido? Pues si no le estoy quitando nada Sí, le has quitado un cuarto O sea, hay que matar cuatro ¿Estos? ¿Todos tienen la misma vida? No, no Ya has matado a uno Al principio Ah O sea Vale, o sea Son... O no sé si es el mismo Que se ha muerto Y ha hecho una copia de él Pero sí es eso No, sí, sí Hay cuatro Fíjate Estás a punto de matarlo A ese Uy Oh, le esquivé Soy un genio ¡Muere! Si los matas rápido no hay problema Porque no salen dos Vale O sea, ah, vale Ellos tienen una vida Una barra de vida propia, ¿verdad? Pero son cuatro reyes Y salen cada X tiempo Ahora vamos Vida, vida, vida Porque eso como... Eh, estás viendo la vida de uno solo Que es un cuarto de... Vale, pues queda uno en teoría, ¿eh? Eso está hecho Eh, no me esquivamos Por si acaso Por si acaso me pongo de... ¡Bien! Estoy viviendo la experiencia de Dark Souls Por si acaso me pongo humanidad Por si las moscas Pues es que no... Te sale rentable gastar una humanidad O sea... ¡Ah! ¡Uh! Úsala, úsala, úsala Vale, worth Vale Venga, somos capaces de matar... Cuando vemos esto Voy a intentar volver a matar a la puta araña Somos capaces de matar Tres bosses en un directo ¿Somos capaces? ¡Uh! ¡Que lo he matado! Tres bosses en un directo No está mal, ¿eh? Ha sido un buen directo Ha sido productivo Dale, dale No será la primera Dale a like No está guay ¡Uh! Logro desbloqueado Derrota a los cuatro reyes ¡Uh! ¡La serpiente! ¡La serpiente! Es un serpiente Es un jefe que impone mucho Pero que luego me... ¡La serpiente! La que buscábamos Se parecía mucho a un herfe De sangre de WoW ¡Oh! Dos niveles Y vamos a subir uno más ¿A que muere ese serpiente? Es igual, pero es... ¿Cómo? La he encontrado Sí, ¿no? Realmente no había que hacer nada más que no hablar con la otra Y eso que parece que es el que hablé sin querer, ¿eh? Casi habló sin querer con la otra Me caí y vi el otro sitio ¡Vale! ¡Puedes ir para abajo! Vale Ahora le pego Sin querer ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! 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 ¡Me he tratado! Se llama Kaz Kaz Kazi O Kaz Kaz el asediador ¡Y puedo dirigirte Y iluminarte la verdad La verdad La que compartiera Sin sentimientos Después del invierno de fuego, los lords antiguos han encontrado las tres soles, pero tu progenitor ha encontrado una sola unica, una sola unica, una sola oscura, de tus ancestros. Nunca has visto el episodio de Padre Familia, que dice, me encanta cuando en una película dicen el título de la película, y entonces sale un par de escenas que están en el cine y dicen cosas como, no sé, el título de la película, entonces yo digo, ¡eh! ¡Lo ha dicho, lo ha dicho! Ya ves, es gracioso. Cada vez que... no me estoy enterando. Bueno, sí, que eso, que Wyn recuperaron las almas. Acabamos la historia otra vez, que se acabó el fuego y se acabó la dada de los dioses, y empieza la heredad del hombre. Y eso, que él lo que quiere es eso, que diga, no, 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 no revives el fuego porque los dioses se tienen que ir a la mierda. Pero, la serpiente que decía que yo iba a ser dios, ¿cuál era? Que, esta. Ah, vale. No vas a ser dios, sino el señor del nuevo mundo, de este nuevo mundo, de la era sin dioses, o sea, del señor oscuro. Ah, vale. Me convence. La otra serpiente se ha vuelto loca y se ha hecho amiga de Wyn. O sea, la otra quería que sucediera a Wyn y esta quiere que... Que apague la llama y se halló el dios del otro destino. Exacto. Que digas, que le jodan a los dioses. Destruya al señor Gwyn, que ha cobrado el fuego y resistido la naturaleza y se ha convertido en el cuarto señor. El cuarto señor. ¿Cuáles serán los otros tres? ¿Cuál es tu decisión? Y le doy a no. Muy bien. Voy a confiar en un tipo que lo dice en la conveniencia, pero en realidad no. ¡Que me come! Sí. ¡Qué asco! ¿En serio? ¿Y luego te regurgita? No, solo te mete en la boca. Perdona. Perdona. Que mi pantalla tiene buenos gráficos y yo la he visto tragar. A ver. Se le ve... Se ve un poco moverse el cuello, ¿eh? Ya ves, parece que se lo traga. Parece que se lo traga. Altar del enlace de fuego. Perdona. ¿Sabes que aquí estuve, eh? Que me caí cuando me caí. Sí, que donde te caíste, claro. Ah, ¿pero es el mismo sitio? Sí, sí, tú... Es el mismo sitio. Porque la pelea es en el mismo sitio. Ah, vale. O sea, tú pones ahí el este y cuando pongas las cuatro almas se abre y peleas... Es la pelea final. Ah, vale. Contra Gwyn. Sí. Entonces ya tengo una de las almas, ¿no? Nito. Las brujas de Izaliz. Sece el descamado y los cuatro reyes. Pero no tienen las cuatro. No, tengo una. Tengo una. Digo, que tengo la de los cuatro reyes. Sí, sí, sí. Y te quedan los otros tres. Vale. Ahora la consumo. ¡Oh! Y antes de matar a Nito tienes que hacer un pacto con él para conseguir una espada. Muy chula. Vale. Oh, se ha abierto un lugar maligno. Ah, vale. La puerta esta que me daba tanto miedo. De Nanor Londo. Esas son donde están los señores estos, ¿no? Eh, sí. Vale. Pues ya, no. Lo que se... Eh, eh. Las nieblas que se han ido... En la de Nanor Londo está Sece el descamado. Vale. Los artículos del duque. Puedo ofrecer almas a la vasija y entonces le das el arma de los cuatro reyes. La última ha sido la de la Izzaliz perdida. Vale. Vale. A ver, serpiente primigenia, ¿qué te cuentas? Muy bien. Una vez que el vaso esté lleno de souls, la puerta a Gwyn se abrirá. Vale, a Nito, a la bruja y a Seth. Entonces tengo que ir primero a por Seth, ¿no? Eh, a por Seth, sí, para conseguir... No a por Seth, sino al principio de los anillos del duque. Eh, sí, estoy listo. Me podrías dejar en el santuario, la verdad. Asqueroso. Sí, creo que te deja, ¿o no? No, me dice que me devuelve al abismo. Ostras, claro, es que este está por debajo. Como el otro al revés. Cuando te baja ahí, tiene la cabeza... Me ha tragado, eh, no me mientas. Me ha tragado. Me ha tragado. Que me regurgite luego me da igual, pero me ha tragado. Me mían las orejas, se te buguean, bicho. Vale. Pues nos teletransportamos al santuario enlace de fuego. Y ya está, vamos a terminar aquí el directo. Pues llevamos una hora y media y hemos matado a tres jefes. Un jefe por media hora, lo cual está bastante bien. Y ahora la otra serpiente, ¿la otra serpiente qué me dice? Venga, bueno, a ver qué te dice antes de colgar. Mira, está ahí. A ver qué te cuentas. Me ha llamado idiota. Me ha dicho, pareces idiota, está claro que no eres el elegido. Se va a dormir. ¡Hasta luego! Hasta luego. ¡Bueno! ¡Oh! A ver. Este es el señor este. Bueno, es un buen sitio para dejarlo. ¡Hostia, pero que se ha pirado! O sea, que ha dicho, voy a dormir. No, sí, sí, que ha dicho que se va a dormir y que hasta luego. Y se queda abajo donde la... Bueno, pues nada. Lo dejamos justo aquí. En el siguiente episodio iremos a los archivos del duque. Y a lo mejor... Hombre, a lo mejor me los paso y luego entonces ya hacemos artorias. Hombre, si quieres. Ya veremos. Próximamente más Dark Souls. Tres bosses en un episodio. Yo creo que es suficiente. Un saludo a todos. Y hasta la próxima. Adiós. Adiós.